Trátese de quien se trate. No hay impunidad para nadie. El que comete un delito es juzgado. Ya no hay imprimientismo. No se permite que los delincuentes tengan protección del gobierno. Por eso estoy convencido de que vamos a ir avanzando cada vez más en serenar la vida pública, en conseguir la paz. Porque no solo estamos atendiendo las causas, se está ayudando a la gente más necesitada, se está procurando que haya trabajo, que sean buenos los salarios, se atiendan los jóvenes. Trabajamos todos los días para garantizar la seguridad. Y algo muy importante, no se permite el contubernio. La asociación delictuosa entre delincuentes, sean de la llamada delincuencia organizada o de cuello blanco y autoridades. No existe esa mezcolanza. No se alimentan, no se nutren mutuamente la delincuencia y la autoridad. Entonces, por eso tenemos ventajas. Cuando existe contubernio, cuando no hay fronteras, cuando la delincuencia manda, pues no hay ninguna garantía de conseguir la paz. Entonces, por eso mi optimismo de que vamos a ir avanzando. Ah, ¿por qué no avanzamos más rápido? Porque estaba podrido, no el régimen político. Presidente, en otro tema… Era una decadencia. Por eso, una decadencia solo se puede enfrentar con una transformación. Y hay resistencias, fuertes resistencias. De ahí viene lo de, lo hemos comentado aquí, lo de los reaccionarios. Los conservadores que quieren que se mantenga el estatus quo, que nada cambie, cuando se llevan a cabo transformaciones, reformas, resisten, se oponen. Y por eso se les denomina reaccionarios. Afortunadamente vamos avanzando. La gente nos está apoyando mucho. Si se llevan a cabo programas en beneficio del pueblo, se cuenta con el apoyo del pueblo.